Hola, buenas a todos. Hoy volvemos con Mad Max Effect. Bueno, no lo habréis dejado nunca, porque como voy a subir todos los vídeos casi de seguido. A ver, hoy voy a hacer un capítulo especial. Tengo a Juan P, al otro lado de la línea. Juan P, hola. Y no sé, vamos a ir hablando un poco. Estoy a través de Skype mostrando la pantalla, no sé cómo se le verá a él, pero bueno, mientras se entere un poco de cómo va la cosa. En el último capítulo, lo último que hice fue salir de la puta ciudadela después de tres o cuatro capítulos dando vueltas por ahí. Y a ver, mira lo que tengo, tío. Es que solo tengo... A ver. Fusil de estatus, bueno, tengo la Banshee 3 puesta. Pero el fusil de estatus que no lo uso porque tiene puntería como el orto, pero ya te he dicho que tengo un... Me está diciendo un vanguardia. Los escopetas tengo aquí cosas random. Eh, mira, esta es... No, es la misma. La escimitar, esa también está en el 3. Son todas peores. Bueno, o igual. Digo que... Es que la verdad es que no sé si venderlas o hacerme Omnigel de estos turbios. No, pero Omnigel era bueno hacerlo, eh, me acuerdo. ¿Sí? Sí. Pero es que mira, pistolas, quieres... Hostia, tengo una Stryker 3, esto no me había dado cuenta, esto. Y sin embargo es peor que la Stinger 2. La Stryker es que ya no está. ¿Sí? Sí, ahora es la Shuriken, la Carnifex, pero... Pues macho, el... Se ve guay, eh, en PC, chaval. Sí, 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 se ve guay. Luego lo que pasa es que en los dos primeros vídeos o algo así, la forma en la que lo rendericé se va a ver un poco regular, pero me parece que ahora se verá más o menos bien. No, lo que me sorprende es que a través de Skype se vea bastante bien y no parezca haber lag, macho. A ver, eso sí, mira, armaduras todas que quieras para vender. Y es más, todas face más... Eh, sí, quiero cambiar las cosas. Ah, perfecto. Sabes que te mola, macho. Ah, no, esta es la suya. Eso es buscarte alguna que te suba algo cheto, pero no. Y esto, a pesar del Krogan, por algún motivo no la puede usar mi Krogan, tío, no tiene sentido. O sea, tengo allá a Rex, ¿no? Al Krogan. Sí. Pero no sé por qué, a lo mejor se lo puede usar medianas o ahora. Es que no me he fijado, un montón de cosas que no me he ido fijando. Y mira, tengo hasta 2300. Es que si quieres... Voy a volver un momento a la Ciudadela. No, es que para que veas lo que me... O sea, por el precio que me lo venden. Se salía por aquí atrás, ¿no? No, se salía por ahí, yo creo. Está ya atracado en la Ciudadela, ¿no? Estoy en la Ciudadela, claro, ¿no? Sí, ahora iba a salir de la Ciudadela porque me han mandado misiones para hacer. Sí. Me voy a llevar a... ¿A quién me llevo? Es que tengo besa, a todos menos a la tía esta. Sí, igual. A Rex es necesario. Y me voy a llevar a Ashley. Porque quiero focármela. Ashley no, debe ser Tal y Zora. Pero Tal y ya te la follaste tú, es como... Es como que ya está usado, ¿sabes? También puedes buscar al tío del... Siempre hay un tío con el que puedes. Ya, pero me toca un poco los huevos. Ciudadela. Eso sí, espérate porque se oye esto demasiado flojo de más, tío. No se puede oír una mierda. Espera un momentico. Ataque mezclador de volumen. Dios, es que me lo ha bajado al hipermínimo el Sky, ¿sabes? Le gusta tocar los cojones a veces. Vale. Ahora tal vez si la gente dice algo se oye, ¿sabes? Acá ya. Y otra cosa que no me había dado cuenta, porque vi el otro día viendo un vídeo, macho, los ascensores estos son los tiempos de carga. Claro. No lo sabía. Yo digo, joder, que ascensor más largo. Y luego son los tiempos de carga. M ahí dicen cosas. ¿Vas haciendo las misiones secundarias o no? No lo sé, tío. O sea, es la primera vez que toco el puto juego. O sea, no sé de qué va la mitad de la movida. He hecho un par de cosas por aquí, por el pueblo, pero tampoco demasiadas. Es más, misiones como tal voy a hacer ahora. O sea, he hecho lo de Eden Prime, ¿no? Lo de coger la cosa esta que le da un chungo a Separ. Sí. Y se pone a ver cosas. Pues prácticamente es lo único que he hecho, tío. Y dar vueltas por aquí y va a encontrar los aliados y poco más. Tampoco me da tiempo a hacer mucho más, ¿sabes? A ver. ¿Dónde me puedo meter? O sea, ¿dónde tenía...? Ah, sí. Quería ir a la tienda. Me parece que había una tienda aquí. Bueno, pues no es distinta a la ciudad de la chavala ahora. Me imagino que habrán cambiado puertos. Bichos. Necesito... Hostia, me dan 50 de pasta por los bichos ahora. Casi me merece la pena y todo hacerlo. Ah, este es el oficial de suministro de aquí. Aquí todavía no había venido. Es que hay un montón de tiendas por ahí de armas y de todo. Sí, siempre hay un huevo. Voy a subirlo un poco más porque, tío, me he pasado bajando el volumen. Me cago en todo. Y ahora no me deja liberar el ratón. Vale, nada. Voy a tener que esperar. No pasa nada. Venga, voy a ser bueno por una vez. Que estoy subiendo nada más que el renegado y tampoco es plan, ¿sabes? Solo tener... A ver, mira. Tengo aquí... Es que fíjate. A ver. Precio, 37.000. Una pistola de nivel 6. Vale que es de nivel 6, pero joder. 37.000. Pero así 15.000. 15.000, 10.000. Y yo con 2.300 de pasta, ¿sabes? Todo el mundo que está por ahí por la ciudad de la Sia, tío. Eres el puto héroe que has librado de Eden Prime. No sé qué, pero eres más pobre que las ratas. No puedes comprar en ninguna tienda, tío. ¿De qué va este juego? ¿Cómo se ríen tanto de mí? Tienes que hacer misiones. En el 1 es el más rol que hay. Fua. Esto de la licencia no sé para qué sirve. Bueno, lo de la mejora de la granada tiene sentido, pero lo de la licencia estará para el oficial de suministro de la Normandía. Ah, vale. Porque también pueden mejorar tu propia nave y que esté más cheta. ¿Ah, sí? Si compro esto, cuesta 100 de pasta. Cómpralo, sí. Lo que es baratillo, cómpralo todo. Te mejoras la nave y luego si te atacan, los más chetos. ¿Por qué no me deja comprarlo? Ah, que es que tengo que darle aquí aceptar. Vale, y es que vender, es que fíjate. Todas las gpc que tengo por aquí. Pistola, sí. Valor, 12. 12. 12. 12. Armador, 17. Es que no hay derecho, tío. Son cash converters, chaval. Que si tío, te estafan aquí una barbaridad. Así a escopetas y tengo 50 escopetas aquí en el almacén. Así me da lo mismo. Esto no sé qué es ni desde cuándo lo tengo, la verdad. Pero bueno, me lo voy a quedar porque parece más raro. Es que la Stryker 3, 796. Seguro que la tienen para comprar. Stryker 3, no, pero Cimitar 3 se da más o menos lo mismo, ¿no? 7.000. Y si lo vendes, y si vendes un arma más o menos parecida, 796. Un casi 1000% de beneficios. No entiendo. 1000% así. Cago oro. Sí, macho, o sea. Haz alguna misión. Te lo venden 10 veces más caro. Haz alguna misión porque si no... Pero bueno, estas cosas entonces, ¿qué hago? Las convierto en omni-geles de estos chungos, ¿no? Sí. Bueno, yo creo... Bueno, espérate. No, no, no. No amenaces. En el 1 hay una jodienda que es lo del recalentamiento de las armas. Sí, sí, sí. Eso lo sé. A ver, estoy subiendo un poco más el volumen, que era lo que quería hacer antes. Tampoco demasiado, que luego se tapan las voces y queda muy feo. A ver, dame cosas. Vale. Yo creo que voy a vender las cosas. Bueno, no, espérate. Es que primero tenía que haberme intentado equipar a ver si tengo algo bueno. O sea, vamos a ver. Uso escopetas y pistolas. Ah, pero es que la Stryker 3 es la que es una mierda. O sea, que aunque sea de nivel 3 es una puta mierda. Hombre, a partir de nivel 3-4 ya son cosas buenas, ¿eh? Ya, pero tío, mira, la de nivel 3 y tengo una de nivel 2 que es mejor, macho. En todos los aspectos, además. O sea, es que no tiene sentido. Eso, los fósiles de francotiradores, que si quieres te enseño la puntería que tengo con ellos. No, no, eran una mierda. Sé que en eso en el 1 eran una puta castaña. Así, mira, francotirador. ¿Ves el círculo? Sí. ¿Lo ves ahí en los bordes? Así. ¡Ah! La bala puede ir a donde les... ¿Ves? Ahí arriba ha ido, ¿sabes? Su puta madre, tío. Bueno, ya voy a dejarme de polleces. Pero esto, esto es caro, como no los he usado. ¿Ves mi barra de maldad? ¿La ves? Soy un rebelde. ¿Qué cabrón? Es que, tío, son las cosas que me salen de poder decir en las conversaciones. Así, un... Es que además es muy radical, macho. ¿No te crees así? Pues yo creo que... Así, yo creo que la masacre del... Así, la matar gente en masa está bien. Así, sí. Así vaya. No sé por qué me han dado rebeldía. Son súper evidentes, además, macho. A ver, voy a guardar las putas almas. Es tontería, no voy a vender nada. Voy a convertir tono en nígeles que le den por culo. Salvo las almas que tengan así un poco más de nivel. Pero bueno, eso lo puedo hacer en la Normandía también. Así que me voy directamente para allá. ¿Qué ascensor era? Era este, ¿no? Sí, el tocho. No, el tocho es ese otro. Ah, pues entonces no... No, creo que es este de en medio de la sala, sí. Tiene sentido. Creo que es por aquí por donde entrábamos. Vea cómo se te transportan. Vamos, res, di alguna lindez a macho. Que el res es que a veces las clava el cabrón. Es que son Krogan, deben hacerlo. Ahora estarás con lo de la xenofagia, ¿no? No, no, no. Si he empezado con ese juego, no me despoilers. Joder, macho. ¿Ves lo que está diciendo, macho? Sí, lo veo. A ver si los humanos tienen muchas culturas así, pero los... Los Krogan somos cuadrículaos como nosotros solos. Así solo tenemos un único pensamiento. Es que macho. La verdad es que me molan un juego. El res lo pienso llevar en todas las putas partidas que pueda, tío. Sí, todo el mundo se pone Krogan. El res es el apoyo. Además son buenos, eh. Pero es que además mola el personaje como personaje, quiero decir. Que me mola. Aunque la verdad es que el otro tío también me mola. El del... ¿Cómo se llama la raza esta? Siempre lo olvido. ¿Cuál? El tío este que va de azul. Los... Salarianos son los médicos. Las Asaris son las azules. No, no. Y las azules. Ah, vale. Los... Turianos. Ah, Turiano. Eso es. El Turiano también me mola, macho. El personaje. Es el mejor amigo de Sepad. ¿Sí? Sí. Pues mola. A ver, eh... Bueno, voy a convertir las cosas ya en Omnigel porque es tan tarea esperarse. A ver. Todo lo que vea de nivel 1 va a ser Omnigel a partir de ahora. Aunque no sepa que sirven, la verdad, pero... Tú Omnigel. Esta también Omnigel. Ah, ¿esto? ¿Esto? ¿Son los Omnigeles? ¿Puede ser? Sí. Es que no sabía ese símbolo que significaba. Tampoco es que me lo hayan dicho en ningún lado, ¿sabes? Es que en el 2 desaparecen, así que... ¿No hay Omnigeles en el 2? No. Muy bien. Eso me gusta, que vayan quitando cosas sobre la marcha. Eso es bueno siempre. No sobre la marcha, te lo explican. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa con los...? Bueno, no me lo cuentes tampoco. Esta armadura es mejor. Voy a ponérmela. Y sí, es una puta mierda. La feísma, macho. A ver, ¿qué tiene por aquí? Estimulantes, ¿eh? Ahí va. Si métete en la marcha de... Es que las armaduras... La verdad es que esta es la suya, macho. Es que me jode cambiarle la armadura. Porque es que es armadura que mola, armadura que es más fea que pegarle a un padre. Sí, la suya de la N7 es la que mola. Es que qué es que te diga, tío. No le voy a cambiar la armadura. Es que... Aunque sea mejor 100 veces. Tío, que mira cuánto... Que es bastante mejor. Pero es que es muy fea, macho. Da igual. Las armas es lo que cuenta. A ver, eh... Y aquí tengo una media. Una armadura media. Que no la puedo usar todavía. Imagino que podré cuando suba las habilidades. Porque los vanguardia pueden usar armaduras medias en algún momento. Ahora, supuestamente podía mirar a mi pelotón. Hostia, ¿cómo cambio entre uno y otro? En el ordenador no lo sé. Aquí es con el de dos. Claro, no, pero es que estoy... No estoy en misión. No tengo a nadie en mi equipo. Entonces, evidentemente, no puedo cambiar la equipación. Me voy a guardar las armaduras entonces, mientras tanto. A ver, mira lo que ya tenía que hacer. Era que irme a la galaxia. Abre el mapa. Y tenía que alejarlo del todo. Más. Y tenía que ir... Bueno, pensé que tenía que ir a Noveria. A la excavación de Liara, ¿no? ¿Dónde está la Liara? Y a Feroz. No recuerdo exactamente cómo era, pero en Noveria y en Feroz. Era como las misiones para perseguir al tío este. Vale, pues entonces... Sí, al Saren. Y a Liara. Yo lo que había pensado es que como pilla en orden así, pues Noveria, Liara, Feroz. Y ya está. También. Porque, hombre, en la conversación ya dije que iba a ir primero a Noveria. Así que, uh, ¿qué es esto? Voy a aquí a Noveria directamente. Voy a seguir con la historia un rato. Porque después de tragarme una hora y media o por ahí a lo mejor en la mierda de él aquí en la ciudadela, tío. Y no he visitado todos los lugares ni de coña, o sea. He ido encontrando de casualidad los sitios donde tenía que ir así de folla a la primera, prácticamente, macho. Joder, pues yo me perdí bastante. No, yo me perdí bastante también, pero me encontré rápido y... Bueno, me encontré de repente en la sala donde tenía que ir así, coño, mira dónde he llegado. O sea, así de casualidad. No vería... ¿Puedo alejar la cámara? Mierda, no. Mejor que no. ¿Se pueden visitar todos los planetas de estas movidas? Hostia, pues parece que sí. Sí, casi todos. Bueno, voy a Noveria, que le den por culo al resto de planetas. Noveria es un mundo terrestre pequeño y él me da igual aterrizar. Una de las cosas buenas que tiene el Maserf, y hay que decir, no es que no es estética japonesa, que es... Sí, no, pero es que los juegos con estética japón... No, están de capa caída. Bueno, no es que están de capa caída. En cierta medida están bien, pero prefiero un par de buenos americanos matando gente que no... Sí, pero quiere decir que los aliens son creíbles, o sea, no son cosas hiper chungas con tentáculos que dices, bueno, cómo puede existir eso. A mí más que sean creíbles, una cosa que me revienta mucho de los estés japoneses, es que... Tío, no, o sea, no pueden salvar el mundo todas las veces con críos de 15 años con peinados raros, tío. No, no, si es que... Hay un límite, hay un límite de veces en las que eso cuela. Todos los... no sé, lo siento, pero todos los RPGs japoneses son eso, son chiquillos de 15 años con armas imposiblemente grandes comparados con su altura y sus proporciones. No sé por qué estoy hablando con este, pero investigar... Ah, con Joker. Joker es la polia. No sé, es que he ido directamente a por este a hablar con él. Este estaba cojonudo, ¿no? ¿Estaba en silla de ruedas o algo así? O me parece que vi en la intro del 2. ¿Cómo lo acabo de inventar? No. No había uno que estaba como inválido o algo así, y te tenías que rescatar en el 2, y por eso se liaba parda. El Joker, pues puede ser que estuviera en silla de ruedas, pero bueno, luego se recupera. Es que no sé, sé que en algún momento, o sea, lo poco que he visto de estos juegos es que a Sephard le gustan mucho todas las tiendas de la Ciudadela. Sí. Que la intro del 2, o sea, que el accidente con la Normandía y no sé qué pollas pasa al principio, y poco más. Y alguna vez que te habré visto jugando al 3 un poco, un rato, macho, no tengo ni idea. Bueno, no sé qué me ha dicho, pero me da lo mismo. Yo he mandado puntos porque sí. Sí, bueno, eso son conversaciones de virtud. Sí, bueno, pero en verdad no me han dado virtud. A ver, bueno, no los he llegado a llevar en la misión, voy a llevar a Res y a Ashley, como quería haber hecho. Fuerza tecnológica no tengo, voy a probar combinaciones turbias. Es bueno que si te quieres focar a alguna tía la lleves en la misión, porque eso luego te sube. Ya, por eso, voy a llevar a Ashley un poco ahora, por focármela, a ver. Calla. Lo que pasa es que en PC no tienen logros. Hay logros, hay una sección de logros por ahí, de hecho creo que está por aquí todo. No, aquí no está, pero en la pantalla de carga del principio hay una opción de logros. Lo que no sé es, es de verdad que, ¿qué hace? Hola, bicho. ¿Qué pasa si le disparo? No creo que nada. Espera, te voy a ponerle la escopeta, macho, que siempre fallas. Es que fíjate el vanguardia, macho, eso te parece una mirilla de escopeta, tío, porque es pequeña de cojones. Y mira si pongo el zoom. Eso sí, lo del zoom, ¿cómo funciona, tío? Porque yo solo lo puedo poner cuando no estoy a punto de morir. Es que en PC no lo sé, tío. En consola es que, claro, me tiras el R3 hacia adentro y te hacía el zoom. Aquí me hace el zoom con el botón derecho, como en todos los juegos de PC, ¿no? Pero de vez en cuando, en algunas situaciones en batalla, no hace zoom, porque no se da de los cojones y me quedo vendidísimo. Y creo que es... ¿Quiénes son estos? Qué opción. Quítate de mi camino. Bueno, ¿tú quién coño eres? Madre mía, qué gana de decirle vete a la cocina y hazme un sándwich. Y yo soy tu superior. Bueno, le subo al consejo. Vamos a decir alguna cosa buena de vez en cuando, porque quiero que me den algo de virtud también. El se parece que es el primer humano que le dan el rango de espejo. Ah, eso ya lo sé, eso ya se lo dan la historia. También han explicado que a su superior estuvo a punto, pero se la jodió el otro y por eso están picados. Eh, pelea. Me quedaré con mi arma, tío, fin de la historia. Madre mía, masacre porque sí. Y res la lía, res la lía. Madre mía, mierda. Esto tenía toda la pinta que hiciera res así, me da lo mismo, así de imparar. Que no sea la primera vez, ya estuvo con el tío este del... Spectres están autorizados a llevar armas aquí, capitán. ¡Ja, ja! Es que eso es, simple y llanamente, goles, métele un cabezazo, punto. Y final está, así res cométela. Nada de rebeldía al final. Es que demasiadas opciones de, ah, que os follen, soy el pro aquí. Vosotros sois personajes secundarios que a nadie le importa. Hola. ¡Calla! Me quiero quedar un robot de esos, ¿puedo? Es un pájaro torreta, tío, yo quiero eso. Eh, ¿qué más? En el 1 tienes un perro por la Normandía dando vueltas, como un perro robótico. No lo sé, tío. No lo he explorado tanto. De hecho, creo que no me he recorrido la Normandía entera. Bueno, esto que mierdas es. ¡Tú! Sí, es muy simpática. Me han dicho que hay un Gued. ¡Balditos Gueds! Ah, es verdad, es la tía esta que estaba con el Saren. Es que hace un... Tengo que hablar con ella. Dios, ahí puede darse por muerta, así directamente, macho. Las putas opciones son muy descaras. Así como esta es buena, esta no, esta es mala. Aunque esta en el Instituto de Cooperación, en realidad no es nada. Entonces voy para allá, que le den por culo. Vamos a saltarnos la conversación. Joder. ¿Dónde está el tío ese? Que sí. Entendido. ¿Puedo entrar ahora? Claro. Si necesitas ayuda, me puedes preguntar en el oficina administrador. La verdad es que hay demasiada conversación en este juego, tío. Es que hay diálogo y diálogo y diálogo, tío. Sí, el 1 es que es eso. Bueno, y en los otros también hay mucho diálogo, tengo que que te diga. No, pero el que mejor lo equilibra es el 2. ¿Sí? No sé. Tú, tú, ahora, es que has jugado... ¿Te pasaste ya el 3? Sí, claro. Además con final, bueno. No sé. Arres, deja de correr hacia la pared. Tú también, deja de correr hacia la pared, cojones. ¿Cómo es esto? ¿No han me dicho que vaya aquí? Ah, ahora, es que si no toco, que lo he intentado, tocar al ascensor, se quedan haciendo el gilipollas, macho. Lo he pasado que ha visto la que se está montando con el final, ¿no? Del 3. Sí, he visto que hay mucha movida. No sé cuál es el final, pero me da lo mismo. O sea, no me lo digas tampoco. No, 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 si no te lo voy a decir, pero es que no sé. Porque... Pero que la muerte la he decepcionado, no sé qué. Me intento enterar de lo menos posible. Sé que hay revuelo, y sé que hay revuelo, y que han dicho en la compañía que van a sacar algún DLC con algún final alternativo o algo así. Creo que han dicho. No sé. Es que estaban recaudando hasta pasta para cambiar el final. Bueno, estaban... No, pero el movimiento está bien, porque era, recaudaban pasta para dárselo a una ONG. Al Children's Play, está bastante bien. A ver, esta gente me da mucho asco, tío. Te hablan en tercera persona, tío, son... Ah, sí, en la raza esta de... Que no tienen forma. He venido de comprar. Bueno, sí tienen forma. Tienen forma de ameba, de... 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 De cómo se llaman los peces estos, tío, las... Joder. Sí, parece una medusa, tú. Sí, una medusa, es una medusa. Ver armaduras no humanas, a ver si me venden alguna parrex, tío, porque la que tengo no la quiero usar. Media Krogan. No puedo comparar. La mía, que le den las armaduras. Quiero comprar armas. Las armaduras es que luego no están tan chetas, tío. Yo no sé ya, pero quiero alguna armadura que tenga más de una barra de armadura, porque es que me la quitan en un momento. Eh, ¿mejoras? Joder, tenía que haber mirado esto. Mejor armadura. Joder, no puedo ni esto, tío. De hecho, no puedo nada. Es que, tío, como se conseguían créditos en el 1, es que no me acuerdo. No tengo ni idea, imagino que haciendo misiones. Pero vamos, que estoy pobre de como... A ver tú. No sé al final dónde tenía que ir. Era en el ascensor y luego me dijo que al fondo, ¿no? Sí. Puede ser. Es que los escenarios son grandes... Y liosos, macho. La verdad es que... Para un RPG está bien, pero tío, Dios, es que me... Esto es otro ascensor. Pero no he visto ninguna exclamación en el mapa, aunque ahora que lo pienso... Tenía el mapa aquí y lo podía haber comprado. No, no pongas puntos de guía. Vale. A ver, aquí está donde tengo que ir. Ya te digo que el 2 te va a molar mucho, eh. Sí, no sé. El combate a mí lo que intento es que mejore un poco el combate, porque no puede ser que de repente... Estoy así tranquilamente, me disparan así un tiro, así, bueno, pues ya estoy con... Un toque de vida, así que demonios. Te quitan la armadura y te revientan una barbaridad. Y estoy en puesto normal, o sea, no me lo he puesto en difícil ni nada de eso. Creo que estoy en normal, vamos. Pero me parece que al principio es exagerado que dices, joder. Acabo de empezar y ya me están pegando una patada en la boca, macho, así. Así, joder. No quiero pensar cómo serán los últimos niveles. No, pero es que luego es que te chitas milmente también, eh. Eso espero. Pero para el juego me está molando, macho, tiene bastante... Hostia, que... Me da igual. Te he hablado, no sé por qué. A ver, voy a volver a mirar el mapa, porque estoy perdido. Vale, no era aquí. He bajado aquí sin querer. Tenía que haber ido por arriba. A ver, esto es lo que me jode. En el mapa te ponía el punto de... Sí, te pone una exclamación, pero como el radar de ahí abajo a la derecha es un poco chustero... Tienes que darle al botón del mapa, a la M. Es que macho, el 1 me lo pasé ahí hace dos años, no me acuerdo. El 1, ¿cuánto tiempo tiene? Pues... No es de los primeros de Xbox, pero casi, casi. Sí. De todas formas, en PC, hombre, gráficamente no está mal. O sea, joder, hombre. Claro, el de Xbox 360 también, pero... Que gráficamente está bien, o sea, no... No te duele a la vista mirar lo que dice que mal ha envejecido el juego este, ¿no? Porque... Porque tiene muy baja resolución las cosas comparadas con ahora mismo y cosas así, ¿no? De todas formas, está de puta madre de gráficos, o sea... Por lo menos en PC. Sí, 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 en PC se ve... Tienes que ver el 3 en PC, se ve increíble. Joder, debería dejar de poner puntos de aquí al azar. Tengo que ir para allá, pero no sé llegar hasta allí. Tengo que ir recto. O sea, que estaba según entraba para allá. Pero todo hace tiempo regular fuera, ¿eh? No sé si lo ves en las ventanas, macho. Sí, 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 se ve como que llueve. Más que llueve, parece una ventisca, macho. Sí, bueno, si este planeta era nevado, ¿no? Sí, pues... Sí, este planeta era de nieve. Turianos haciendo guardia, como siempre. Siempre están de... En lo militar. A ver, eh... ¿Tú eres con quien tengo que hablar? ¿Dónde está, como se llame? Pero no venía buscando a la matriaca. Hostia, qué voz de mierda. Vamos.